¡Suscríbete al canal! Estamos en el parque de las niñas y los niños para probar los juegos, la verdad es muy divertido, muy divertido. Entonces, sin nada que decir, empecemos. Amiguitos, pues ya estamos aquí en la zona de los juegos y vean qué alto es. Al parecer no se puede apreciar, pero sí, pero cuando vengan en personas, sí que es grande. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque me daba flojera cambiarlo y todo, así que vamos, miren. Este es como juego amarillo. Y pues, nada, vamos a subir. Miren. Estamos subiendo. Amiguitos, pues miren, ya estamos aquí y vamos a subir esto. Vean, voy a grabar un poquito porque si grabo por adentro, se me puede caer la cámara o me puedo caer yo. Vean, ya casi me caigo, pero bueno. Vean. Los vean. Los vean. Los vean. Los vean. Los vean. Amiguitos. Para mí. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!